A mí no me tienes que mandar A mí me gusta cuando baja, no, no Le pido que se quede en mi lado Me dice, baby, me lo interesado Si quieres, me lo quiero a otro lado Ella le gusta cuando va a durar un lado Me pide que me quede en mi lado Le digo, mami, estoy interesado Si quieres, yo me quedo pa' to' lado Sé que me quieres ver Bajando por toda tu piel Tú sé que quieres que me quede Enredarte en mis firmas, eso que quieres No se vale el empate Esto es hasta darle a que mate Hasta que uno de los dos se mate Si quieres, yo bajo Y mira, me pongo al trabajo Suéltale esta llave y la carrera No se pone bella, me dice que ya Sigue ahí, te la tengo viendo las estrellas Se me acelera, hasta abajo se va Y como ella lo hace, no lo hace pa' que da En ese cuerpo puedo ver la división Se ve que lo trabajero es motivación Le pedí que me llore con una misión Que me llene de dar la satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown La pido que se queda ahí en el cielo Me dice, baby, estoy interesado Si quieres, me le quiero trato around A mí me gusta cuando baja downtown La pido que se queda ahí en el cielo Me dice, baby, estoy interesado Si quieres, baby, quiero trato around Carey rope Si te cae rompiendo Venga la voz ¡Suscríbete al canal!